Ola de Mario Benedetti Esta ola procede de muy lejos Asistió a tres o cuatro naufragios infalibles Acunó a más de un náufrago mientras sobrevivía Y luego lo dejó inerme en un escollo No se entendió jamás con tiburones Pero ayudó a delfines en sus rondas Se alzó en el horizonte burlándose del faro Y se quedó una hora como laguna inmóvil Por suerte despertó cuando los pescadores Extendían sus redes emboscadas Y pasó por algunas dejándoles merrusas Y boquerones insignificantes Luego siguió su ruta y avizoró la orilla Acabó su crucero deslizado en las dunas Y me mojó los pies como agua bendita Ola de Mario Benedetti